Bueno, buenas tardes, muchas gracias a todos ustedes por estar aquí, también muchas gracias a la Fundación Más que Ideas y también a la Asociación Cáncer de Páncreas por invitarme y es para mí un placer estar aquí entre pacientes, familiares y amigos que están interesados en el cáncer de páncreas. Y voy a empezar, a ver si me puedo organizar con las dos manos, porque voy a empezar a comentar, no sé cómo se pasa. No, vale. Vale, bueno, me corresponde hablar sobre qué es y cómo se trata el cáncer de páncreas y lo primero que quiero, perdón, a ver si me aclaro ya con el puntero. Lo primero que quiero es que conozcáis cuál es la estructura y la función del páncreas, cuál es su anatomía, la epidemiología, los factores de riesgo que se conocen para cáncer de páncreas, el consejo genético, si son importantes los antecedentes familiares y personales, cuáles son los síntomas y los signos de la enfermedad, cómo se hace el diagnóstico, qué especialistas participamos en el diagnóstico y en el tratamiento de los pacientes con cáncer de páncreas, cuál es el tratamiento y la estadificación del cáncer de páncreas y cuáles son los aspectos que hay que valorar en la decisión terapéutica. En cuanto a la estructura y función del cáncer de páncreas, el páncreas es una glándula que tiene dos funciones principales. Tiene una función exocrina que se encarga de la digestión, sobre todo de la absorción y la digestión de todos los nutrientes, y tiene una función endocrina que se encarga de la secreción de hormonas, principalmente de la insulina y del glucagón. El páncreas es una glándula que tiene una estructura lobulada y que se localiza a nivel del abdomen, detrás de las estructuras abdominales, en una zona que llamamos el retroperitoneo. Está en íntimo contacto con importantes órganos del cuerpo y se encuentra en relación con el hígado, con los conductos biliares, con el estómago y con el intestino delgado, principalmente el duodeno. Por lo que la localización anatómica es muy importante para luego entender los síntomas que un paciente puede tener cuando presenta un cáncer de páncreas. El páncreas tiene una estructura alargada y se divide en varias porciones. Se conoce la porción más abultada del páncreas en íntima unión con el estómago y el intestino delgado y los conductos biliares, es la cabeza del páncreas. El cuello estaría entre la cabeza y el cuerpo y posteriormente estaría la cola que está pegada al bazo. El páncreas está muy vascularizado en sus alrededores. Tiene importantes arterias y venas cruzan alrededor del páncreas y esto también es muy importante a la hora de decidir si el paciente se puede operar sin riesgos o se puede ser una enfermedad irresecable por la afectación de los vasos. Cerca del páncreas se encuentra la aorta que es la principal arteria que tenemos en el cuerpo que pasa por todo el tronco desde el toras hasta el abdomen. Tenemos el tronco celíaco del que parten las arterias principales que van al intestino, al hígado y al bazo. Y también tenemos venas muy importantes como puede ser la vena porta que va hacia el hígado y también la vena cava. Por lo que está situado en una encrucijada muy importante tanto de órganos que hay alrededor y también de estructuras vasculares y también nerviosas. Detrás del páncreas pegado al tronco celíaco se encuentra una zona muy inervada con numerosos nervios que son la zona del pleso celíaco. Por eso el páncreas cuando se produce un cáncer que se extiende en esta zona puede producir gran dolor. Y este es un síntoma muy frecuente en el cáncer de páncreas porque es una zona muy inervada. Está rodeada de muchos nervios que van hacia el abdomen. En cuanto al cáncer de páncreas es una enfermedad global y aunque se dice que es una enfermedad rara comparada con otros tumores, es una enfermedad que afecta a muchas personas en el mundo. Hay países con mayor incidencia como países de Europa, Asia, el norte de América, incluso países de Australia o países como Argentina tienen una incidencia elevada de cáncer de páncreas. En Europa el cáncer de páncreas ocuparía el octavo puesto en cuanto a incidencia respecto a otros tumores. Detrás de la incidencia de los tumores como el cáncer colorectal, el de mama, el de pulmón, el de próstata, vejiga, riñón o el de estómago. En España nos situamos en los países con mayor incidencia de cáncer de páncreas dentro de Europa. Y estos son datos del año 2008, pero estaríamos el sexto en cuanto a incidencia, el sexto país europeo en cuanto a incidencia de cáncer de páncreas. Actualmente los datos son que se diagnostican unos 6.000 casos de cáncer de páncreas al año en España. Supone una incidencia de en torno al 3% de todos los cánceres con una mortalidad de en torno al 5,5% de mortalidad por cáncer en nuestro país. Y es el cuarto tumor en cuanto a mortalidad si sumamos la mortalidad en hombres y en mujeres por cáncer. Por lo tanto, aunque es una enfermedad que podría ser menos frecuente que otros tumores, sí que es una enfermedad muy grave puesto que produce alta mortalidad. Pero la gravedad es aún mayor porque la incidencia del cáncer de páncreas está aumentando en nuestro país y en el resto de países occidentales. Y mientras que otros tumores como el cáncer de mama o el cáncer de colon con los programas de cribados está reduciendo su incidencia para cáncer de páncreas, que no hay unos programas de detección precoz eficaces, pues la incidencia está en aumento. Y se prevé que en el año 2030, estos son datos de Estados Unidos, sea la segunda enfermedad cancerígena, la segunda neoplasia, en cuanto a incidencia, en cuanto a mortalidad después del cáncer de pulmón. La incidencia, como he dicho, corre en paralelo con la mortalidad y esto es algo que deberíamos intentar frenar. Deberíamos intentar que cada vez nuestros pacientes vivieran más. Y la incidencia, al igual que la mortalidad, aumenta con la edad. ¿Por qué? Porque la mayoría de los pacientes se diagnostican por encima de los 50 años. Y es muy raro, menos del 10% de los casos de cáncer de páncreas ocurren en personas menores de 50 años. Y se cumple una regla en cuanto a la incidencia y la edad, que es una regla de los tres tercios. Un tercio de los pacientes que se diagnostican con cáncer de páncreas tienen menos de 65 años. Entre los 65 y los 75 años es la edad más importante, la más frecuente para tener un cáncer de páncreas. O un tercio de los pacientes tienen esa edad. Y con más de 75 años de edad se diagnostican el resto de los pacientes, otro tercio de los pacientes. En cuanto al diagnóstico, la mayoría de los pacientes se diagnostican como una enfermedad avanzada. Y aquí está nuestro reto para poder disminuir la mortalidad. Porque la mayoría de los pacientes, más del 50%, se diagnostican con metástasis. Y la supervivencia se correlaciona con el estadio de la enfermedad. En cuanto a qué factores de riesgo podemos tener en cuenta para el cáncer de páncreas. Pues la causa del cáncer de páncreas en la mayoría de los casos es incierta. No sabemos por qué a esa persona le ha tocado tener un cáncer de páncreas. Y esto ocurre en la mayoría de los casos. Sin embargo, conocemos algunos factores de riesgo conocidos para esta enfermedad. La edad, como acabo de mencionar, es un factor de riesgo. A mayor años de vida, mayor probabilidad de tener cáncer. Igual pasa con el cáncer de páncreas. Si nos muriéramos de infecciones a los 40 años, pues no llegaríamos a tener cáncer. Es un problema también de la mejora de la sanidad y de las medidas de higiene. Es más frecuente en hombres. Hasta en un 30% más ocurre en hombres que en mujeres. Es más frecuente en personas que fuman. Vamos a hablar de la dieta hoy. Mis dos compañeras son expertas en nutrición y en endocrinología. Por lo que os hablarán que una dieta pobre en vegetales, en verduras y rica en carnes rojas puede aumentar el riesgo de cáncer de páncreas. La obesidad. Veremos que es un factor de riesgo. En la diabetes de larga evolución. La pancreatitis crónica, la inflamación del páncreas de cualquier tipo de larga evolución también es un factor de riesgo. Y la historia familiar de cáncer, sobre todo los síndromes hereditarios de cáncer, en algunos casos puede aumentar también el riesgo de cáncer de páncreas. En cuanto a estos factores de riesgo, el tabaco es el principal factor de riesgo conocido. Por lo que lo primero que debemos salir de esta charla es intentando que a nuestros conocidos y a nuestros familiares decirles que no deben fumar. Porque es un factor de riesgo que es el factor de riesgo prevenible más importante de la mayoría de los cánceres. Y se cree que se podrían evitar hasta un 20 o un 30% de los casos de cáncer de páncreas si no se consumiera tabaco. Se correlaciona con el número de cigarrillos que se fuma y con el tiempo que se está fumando. También la obesidad es un factor de riesgo, por lo que la nutrición es muy importante. Y si hay una correlación entre el índice de masa corporal, que es cómo estamos realmente de gordos, cuál es nuestro peso en proporción a nuestra superficie corporal. Y por cada incremento de 5 kilos por metro cuadrado, el riesgo de padecer cáncer de páncreas se incrementa en un 10%. Luego hay exposiciones como a determinados carcinógenos, como en el refinado de metales o sustancias como pesticidas que se han descrito que también pueden aumentar el riesgo de cáncer de páncreas. La dieta, de la que hablaremos más adelante, es un factor de riesgo conocido, principalmente vinculado a la obesidad. Y otros factores de riesgo menos conocidos son, por ejemplo, la infección por el helicobacter pylori, que sí que se ha relacionado con riesgo de cáncer de estómago. Y hay algunos trabajos que la asocian también con mayor incidencia de cáncer de páncreas. Y también la enfermedad periodontal, o sea que es importante mantener bien las encías, los dientes y cuidar la salud higiénico-dental en general. En cuanto a los antecedentes personales y familiares, el consejo genético en cáncer de páncreas. Es algo que no es muy conocido, pero todas las personas que tengan en su familia dos o más casos de cáncer de páncreas, deberían consultar en una unidad de cáncer familiar o de consejo genético en cáncer. ¿Por qué? Pues porque puede estar dentro de un síndrome de cáncer de páncreas familiar. Y también deberían consultar aquellas personas que independientemente del grado de parentesco tengan tres o más familiares, aunque sea un primo lejano. Debería, si se juntan más de tres parientes, se debería consultar en una unidad de cáncer familiar. También cuando estamos ante un síndrome hereditario de cáncer conocido, o sea, si en una familia hay un diagnóstico de un síndrome de cáncer de mama hereditario y hay algún familiar dentro de esa familia con cáncer de páncreas, se debería valorar si ese síndrome, esa mutación que tenga esa familia que ha causado esa agrupación familiar de cáncer, también implica mayor riesgo de cáncer de páncreas. Por esto, se debe consultar en unidades especializadas. En España, todas las unidades de consejo genético pueden identificar fácilmente uno de estos síndromes hereditarios de cáncer. Cuando se asocia un cáncer de páncreas en alguno de estos síndromes, se debe consultar. Generalmente, no se ofrece seguimiento, salvo en familias que se considere que pueden tener un riesgo muy incrementado, por encima del 10% de riesgo. Y las pruebas que se recomiendan para el seguimiento de los familiares que pueden estar a riesgo son econdoscopia y resonancia. ¿Cuál es el problema del cribado, de la detección precoz en cáncer de páncreas? Pues que las lesiones que se detectan suelen ser lesiones quísticas que pueden ser inespecíficas y siempre se debe tratar cualquier valoración de las pruebas de econdoscopia o resonancia en personas que están en un programa de cribado dentro de un comité multidisciplinar que tenga alta experiencia. ¿Por qué? Pues porque las lesiones son muy inespecíficas y puede conllevar que a esa persona se le recomiende una cirugía del páncreas ante una lesión sospechosa. Es algo complejo de decidir cuando a una persona sana se le determina realizar una cirugía del páncreas para evitar que aparezca un cáncer. Pero existe esa posibilidad de seguimiento para familias que puedan tener alto riesgo. En cuanto a los síntomas y signos que puede presentar una persona con un cáncer de páncreas son síntomas muy inespecíficos. La mayoría de los pacientes tienen pérdida de peso, tienen pérdida de apetito, dolor abdominal y por eso la mayoría de los pacientes el 80% se diagnostican tarde y se diagnostican, como he dicho antes, con una enfermedad localmente avanzada que veremos luego qué es o con una enfermedad metastásica ya. Lo otro, dependiendo de la localización del tumor, si está en la cabeza del páncreas, que hemos dicho, que está muy cerca de estructuras importantes como el estómago, la salida del intestino o la llegada de los conductos biliares al intestino, puede aparecer una sintomatología que habitualmente es que hay una obstrucción de los conductos biliares y lo que aparece es que el paciente se pone amarillo, aparece ictericia y que se acompaña de orinas oscuras, que es lo que se denomina coluria, y heces más claras de lo normal, que es lo que se denomina acolia. Si esto sucede y no tenemos otra causa aparente de una ictericia, de una coloración amarillenta de la piel con orinas oscuras y con heces claras, tenemos que descartar que haya un cáncer de páncreas y es mucho más frecuente esta clínica en los tumores de la cabeza del páncreas por la localización del tumor. Sin embargo, los tumores del cuerpo o de la cola, que no están tan en relación con estas estructuras de los conductos biliares o de la salida del estómago y del intestino, sino que se producen por esta zona de aquí, suelen cursar durante un tiempo sin dar ninguna clínica, por lo que suelen diagnosticarse más tardíamente y la mayoría de los pacientes que tienen un tumor del cuerpo o de la cola se diagnostican tarde, se diagnostican por clínica de metástasis. ¿Cuáles son síntomas y signos que nos podemos encontrar y que nos pueden hacer sospechar que el paciente tiene un cáncer de páncreas? Es un signo que se llama el signo de Corbusier, esto como si se llamara otro nombre, pero que los médicos lo estudiamos desde que somos pequeños en la carrera, que es que aparece un tinte amarillento de la piel y que cuando palpamos la barriga del paciente vemos que hay una masa que realmente es como una inflamación de la vesícula. Esto es un signo que en urgencias puede detectar el médico y puede hacerle sospechar que el paciente tiene un cáncer de páncreas. Muy frecuente también es la esteatorrea, la esteatorrea que es que aparece grasa en las heces y las heces flotan en la taza y entonces no se absorben bien las heces y aparecen heces que son brillantes y que son más claras de lo normal habitualmente y pastosas, tienen una textura diferente. Y luego nos puede hacer sospechar también en un paciente que estamos en una edad de riesgo de en torno a los 60 a 75 años que comienza con un debut de una diabetes que previamente no tenía y que no tiene otro factor de riesgo para tener una diabetes y no tiene una obesidad importante o no tiene otras complicaciones que haya que pensar que por qué ese paciente se ha convertido en diabético de repente. También cuando tenemos un paciente que ya es diabético pero empieza a controlarse muy mal su diabetes, también el médico debe sospechar que puede pasar algo y entre los problemas que pueden pasar puede ser un cáncer de páncreas. Otros, en estadios más avanzados lo que vemos es síntomas de ese avance de la enfermedad. Pues dependiendo de dónde se extienda la enfermedad puede aparecer una masa en epigastrio que puede ser por implantes en el peritoneo, en la grasa subcutánea, agrandamiento del hígado que se llama hepatomegalia por metástasis del hígado, aparición de hinchazón de la tripa porque aparece líquido por implantes en el peritoneo, obstrucción a la salida del estómago por infiltración que impide que el paciente coma, trastornos vasculares, aumento de la trombosis que son frecuentes y otros síntomas que nos podemos encontrar o signos. En este cuadro resumo brevemente los síntomas y signos más frecuentes como el paciente, qué es lo que el paciente se encuentra. Cuando hay una obstrucción de la vía biliar, el paciente lo primero que puede notar es que se pone amarillo o que tiene picores y es porque la bilirrubina en sangre aumenta y esto produce el color amarillento de la piel, las heces oscuras, las heces claras, la orina de color coñac y el paciente le pica el cuerpo. Tiene que consultar al médico. Cuando hay infiltración tisular, por lo que hemos visto antes, puede aparecer dolor. Normalmente es un dolor que aparece en la zona de la espalda porque hemos visto que los nervios están en la parte de detrás, en la zona de la espalda y que se irradian, perdonad porque se me olvida lo del micrófono, y se irradia el cinturón hacia adelante. Es como un cinturón que le aprieta al paciente, que se alivia un poquito cuando se inclina hacia adelante y que casi no aguanta estando tumbado. Nos podemos encontrar vómitos y pérdida de peso que no responden a los tratamientos habituales de los vómitos. Nos responden al primperán, el paciente vomita, no sabes por qué vomita, se le sientan malas comidas, se llena pronto y esto puede ser por obstrucción a la salida del estómago por la localización del tumor. Luego hay síntomas que acompañan a la enfermedad y que normalmente se deben a sustancias que se libera el tumor a la sangre, como puede ser la pérdida de apetito, el cansancio, los síntomas de la diabetes o que aparezcan trombosis, que aparecen de manera migratoria, que os enseñaré unas fotos más adelante. Puede aparecer una obstrucción del conducto del páncreas, que es la estenosis del gulsum, y aparece diarrea, pérdida de peso y esto que os acabo de mencionar de las heces con esteatorrea. Y luego, además, alteración general en función de donde tenga la enfermedad, el paciente extendida. En cuanto al diagnóstico, habitualmente cuando un paciente consulta por alguno de estos signos o síntomas, acude al médico y lo primero que se le hace es una ecografía. La ecografía no es totalmente sensible. ¿Por qué? Pues porque tiene una sensibilidad de en torno al 50 o un 70%. Se puede dejar la mitad de los pacientes sin diagnosticar. Si tenemos un paciente con alta sospecha de un cáncer de páncreas o con unos síntomas que no nos cuadran y no podemos explicar y no encontramos unos datos en la ecografía que nos expliquen la clínica del paciente, siempre se debe hacer un TAC. Y el TAC se debe hacer en dos fases. Es un TAC de una manera especial. Y esto es imprescindible para evaluar la enfermedad. ¿La resonancia es mejor que el TAC? Pues no está demostrado que tenga mayor sensibilidad ni especificidad para el diagnóstico. Pero en algunas situaciones sí que conviene hacerla. Cuando dudamos si puede haber enfermedad metastásica en el hígado, cuando queremos ver si hay neoplasias, hay tumores que son quísticos y no sabemos diferenciar bien si es patología benigna o maligna. También para evaluar las vías biliares, que hemos dicho que en muchos momentos se pueden ver comprometidas por la localización del tumor. Y también algunas lesiones que queremos valorar su relación con los vasos. ¿Cuál sería el esquema de diagnóstico de un cáncer de páncreas? Pues si tenemos una sospecha clínica, siempre debemos realizar un TAC. No nos sirve la ecografía, salvo que de entrada ya en la ecografía se vea una masa grande en el páncreas que sea muy sospechosa. En cualquier caso, iremos a la realización de un TAC. Si con el TAC no se confirma, pero tenemos alta sospecha, pues valoraremos otras pruebas. Si no se confirma y no tenemos alta sospecha, pues podríamos parar ahí. Pero si seguimos teniendo la sospecha, hacemos el TAC y nos encontramos una masa pancreática, entonces tendremos que valorar si es una enfermedad localizada en el páncreas y con el TAC podemos saber también si esa enfermedad se puede operar, si es resecable o no. Podemos ver también si la enfermedad no es resecable, si tiene metástasis o no. Y si no tiene metástasis y no se puede operar, cuál es la relación de la enfermedad con los vasos que hemos dicho que es una zona. La del páncreas que está muy próxima a estructuras vasculares muy importantes y esto es muy importante de cara al tratamiento y a plantear si es posible una cirugía o no. Una vez que tenemos el diagnóstico por imagen, debemos preocuparnos de si es necesario tomar una biosia para llegar al diagnóstico o una función para conocer el tipo de células de la enfermedad. Si realmente la enfermedad es resecable y el paciente se puede operar, en principio no siempre es necesario tomar una muestra previa, pero esto se debe decidir en un comité multidisciplinar en el que se valoren bien todas las pruebas. Si la enfermedad es localmente avanzada y de entrada no tenemos claro que se va a poder operar el paciente, pues sí que deberíamos tener una muestra de la enfermedad para conocer el tipo de células que tiene ese tumor. Y si es una enfermedad metastásica, también deberíamos obtener muestras bien del tumor primario del páncreas o bien de las metástasis para llegar al diagnóstico antes de plantear el tratamiento. En cuanto a las pruebas que se hacen para la obtención de las muestras, bien puede ser una punción a través de la pared abdominal guiada por el TAC habitualmente o por la ecografía habitualmente por TAC. Normalmente esto es más frecuente de las metástasis, de las metástasis del hígado o también pruebas como la econdoscopia. La econdoscopia es una prueba que se introduce un tubo como cuando hacen una endoscopia normal del tubo digestivo para ver el estómago, el esófago, el estómago y llegar hasta el estómago y una vez en el estómago se introduce una cámara de ecografía para mirar bien el páncreas y tomar muestras desde el estómago hacia el páncreas. Y esta es una prueba muy importante para el diagnóstico del cáncer de páncreas. En cuanto a la anatomía patológica, ¿qué tipo de células nos encontramos? El 95% de los tumores de páncreas son adenocarcinomas de páncreas y este es el tipo más frecuente. Son tumores que se originan en las células de las glándulas del páncreas, de las que producen la secreción exocrina. ¿Qué pruebas también debemos realizar en un paciente con cáncer de páncreas? Pues, ante la sospecha por imagen y cuando estamos con el diagnóstico histológico, también normalmente hacemos marcadores tumorales. El marcador tumoral del cáncer de páncreas, que son sustancias en la sangre que nos pueden orientar sobre el diagnóstico de la enfermedad y la evolución del tratamiento, es el CEA 19.9. No es 100% ni específico ni sensible, por lo que hay hasta un 30% de los pacientes que teniendo un cáncer de páncreas no tienen un marcador elevado. Por tanto, no nos vale para la detección precoz ni nos vale tampoco en todos los pacientes para su seguimiento ni para su diagnóstico, pero sí que es recomendable hacerlo de entrada, porque si nos encontramos de entrada unos valores de marcador por encima de 100 unidades, pues tenemos que pensar que puede tener una enfermedad extendida. Y será difícil que un paciente con un marcador muy elevado sea operable de entrada, porque lo más frecuente es que tenga ya metástasis desde un principio. Otras determinaciones son determinaciones de análisis normales, el hemograma, la bioquímica, con pruebas de función hepática, con pruebas de función renal, con pruebas nutricionales, una coagulación, etc. Siempre todos los casos de cáncer de páncreas se deben valorar en un comité multidisciplinar en el que participen todos los especialistas que estén implicados en el tratamiento de la enfermedad. Los oncólogos médicos, los oncólogos radioterapeutas, los radiólogos, los digestivos, los gastroenterólogos, los cirujanos, todos nos debemos sentar ante cada caso y discutir caso por caso para ver en cada momento de la enfermedad del paciente cuál es la mejor decisión terapéutica y diagnóstica para ese paciente. Y en cuanto a los tiempos recomendados para el diagnóstico y el tratamiento, no hay unas guías claras en cuanto a esto, pero si sabemos que es una enfermedad que tiene una evolución rápida habitualmente, pues lo más rápido posible se debe llevar al diagnóstico y al tratamiento. En este consenso, que es un consenso español que viene aquí en letras muy pequeñitas al final, que nos juntamos numerosísimos expertos en España que tratamos cáncer de páncreas, se llegó a la conclusión de que el diagnóstico se debería hacer en menos de un mes. Es el proyecto Galgo que se acaba de publicar recientemente. Cuando tenemos ya el diagnóstico, lo antes posible debería tomarse la decisión terapéutica y el tratamiento quirúrgico lo recomendable es que no se demore mucho tiempo, habitualmente en menos de dos semanas, que desde que se remite al oncólogo no tardemos tampoco en poner un tratamiento, debería verse la primera visita en el plazo de una semana, no tener una lista de espera para que el oncólogo reciba al paciente. Igual sucede con los tratamientos de radioterapia. Una vez que sabemos por imagen qué es lo que tiene el paciente, tenemos que establecer una estadificación. La estadificación principalmente se divide en estos cuatro subgrupos, que realmente son tres subgrupos. Debemos clasificar al paciente como resecable, se puede operar y con una intención de curar con la cirugía. La enfermedad es localmente avanzada, no hay metástasis, pero no se puede operar de entrada al paciente y dependiendo de que sea más o menos extendida localmente, se llama localmente avanzado y resecable o borderline resecable, que a lo mejor tras un tratamiento se puede llegar a la cirugía. Y enfermedad metastásica, que de entrada no tiene opción quirúrgica. Estos son los estadios de la enfermedad y lo más destacable es que el 35% de los pacientes se diagnostican con una enfermedad localmente avanzada y más del 50% de los pacientes se diagnostican ya con metástasis sin posibilidad de cirugía curativa. ¿Qué aspectos debemos valorar para la decisión terapéutica? Pues debemos valorar el estado de la enfermedad, pero también el perfil del paciente, el estado funcional del paciente, cómo está de estado general, qué comorbilidades tiene, cuál es su estado nutricional, cuál es la forma de presentación de la enfermedad, porque esto nos va a marcar si antes de empezar un tratamiento de quimioterapia, por ejemplo, debemos colocar una derivación biliar para solucionarle la ectericia o si tenemos que hacer algún otro procedimiento distinto y cuáles son las expectativas de vida del paciente y sus preferencias. En cuanto al estado funcional, se valora por distintas escalas, depende también de la edad del paciente. En cuanto a la presencia o no de comorbilidades, esto depende de la historia de cada uno. El estado nutricional nos van a hablar más adelante y las expectativas de vida, la forma de presentación, pues son muy individuales para cada paciente. Respecto al tratamiento, el tratamiento se basa en el control de los síntomas y en el control específico de la enfermedad. Respecto al control de los síntomas, depende de la sintomatología que tenga el paciente y siempre se tiene que intentar controlar síntomas como el dolor. Es muy frecuente, por lo que he dicho antes, que aparezca dolor, mejora con el tratamiento de la quimioterapia, está en un 35 o un 65% de los casos, pero la mayoría de los pacientes necesitan una analgesia adecuada. Muchos pacientes necesitan analgesia de tercer escalón, que esto quiere decir opiáceos, morfina y otros derivados. Incluso se pueden necesitar técnicas quirúrgicas o ablativas para controlar, frenar la infiltración de esos nervios que pueden estar afectados y que pueden causar dolor. En cuanto a la obstrucción, puede ser duodenal o gástrica o biliar, dependiendo de dónde se encuentre, me meten ya prisa, voy corriendo, pero os lo cuento, dependiendo de dónde se encuentre la obstrucción, se colocarán diferentes prótesis o estén para salvar la obstrucción. Esto es colocar una especie de muelle para intentar que haya paso en la vía biliar o intentar que haya paso en el duodeno. En cuanto a la estrombosis, son mucho más frecuentes en los pacientes con cáncer de páncreas. No son infrecuentes, que además sean múltiples y que puedan afectar a diferentes localizaciones y suelen responder mal a los tratamientos anticoagulantes convencionales, por lo que no es raro que el paciente con cáncer de páncreas tenga que estar anticoagulado y muchas veces de por vida. Y esto es lo que conocéis, la heparina que se pincha en la tripa o en las piernas, porque el riesgo de trombosis en los pacientes con cáncer de páncreas suele ser muy alto. Respecto a la astratorrea, la mala absorción, se pueden utilizar complementos, reposición con enzimas pancráticas para intentar que el paciente absorba mejor las grasas y que no pierda tanto peso. La diabetes mellitus puede ser un factor de riesgo, pero también una consecuencia y hay que tenerlo siempre en cuenta cuando hay un debut reciente. Y me voy a centrar ya en el tratamiento específico del cáncer de páncreas. En cuanto a la cirugía, la indicación de la cirugía es para los tumores localizados. Entre un 15 o un 10% de los pacientes que se diagnostican pueden ser subsidiarios de tratamiento quirúrgico. Depende del procedimiento de la localización del tumor. Si el tumor está localizado en la cabeza del páncreas, el procedimiento será una técnica que se llama la técnica de WIPLE, que es una duodenopancreatectomía cefálica. Se estirpa la cabeza del páncreas con la tumoración y se tiene que cortar un trozo del estómago, un trozo de intestino delgado. La viabilidad se tiene que reconstruir y luego se tiene que hacer diferentes uniones, anastomosis de los diferentes órganos para volver a reconstruir tanto el tránsito digestivo como el tránsito biliar. Es una cirugía muy compleja, por lo que hacerlo en centros especializados donde los cirujanos tengan costumbre es algo importante. En cuanto a la localización de los tumores más distales, lo que habitualmente se estirpa es desde donde está el tumor antes del tumor y normalmente también se estirpa el bazo. Respecto a los tratamientos después de la cirugía, todos los pacientes deben recibir un tratamiento, salvo que sea imposible, con quimioterapia, porque la quimioterapia respecto a no dar quimioterapia tras la cirugía ha demostrado un beneficio en supervivencia. El tratamiento de lección a día de hoy es el fármaco que se llama gencitabina y todos los pacientes después de la cirugía deben recibir seis meses de tratamiento con quimioterapia, con gencitabina, para mejorar su supervivencia. ¿Por qué es esto? Porque el índice de recaídas tras la cirugía es muy alto y aumenta si no se da la quimioterapia tras la cirugía. La mayoría de los pacientes, como he dicho, no son resecables, solo son resecables el 20% y muchos de ellos no llegan a la curación pese a la cirugía, por eso sí que debemos dar siempre un tratamiento de quimioterapia tras la cirugía. En los pacientes que tienen una enfermedad localmente avanzada o metastásica, es imprescindible el tratamiento sistémico. ¿Y esto qué es? El tratamiento con quimioterapia, el tratamiento que actúe frente a la enfermedad, tenga la localización que tenga, las células estén localizadas donde esté del tumor. ¿Por qué? Porque el tumor se diagnostica tarde. La mayoría de los pacientes tienen metástasis desde el principio o micrometástasis pese a la cirugía y muchos tienen alteraciones moleculares que indican que su tumor puede recaer en un futuro. En cuanto a la quimioterapia, hasta el año 97 no teníamos definido bien cuál era el tratamiento del cáncer de páncreas de quimioterapia. En el año 97 se aprobó el primer fármaco que es la gencitabina. Os voy a mostrar a continuación cuál es el estudio que demostró el beneficio de gencitabina en esta enfermedad. Ya han pasado muchísimos años hasta el año 2007 que no se demuestra que ninguna combinación de fármacos sea mejor que la gencitabina que todavía se sigue empleando para el tratamiento de la enfermedad. Recientemente, dos combinaciones, en el año 2011, folfirinos y en el año 2013, gencitabina más abraxane, demostraron beneficio en supervivencia frente al tratamiento con gencitabina sola. Más recientemente, el año pasado, se ha demostrado que un fármaco que es Naliri, para pacientes que ya han sido tratados con una combinación de gencitabina, aumenta también la supervivencia tras el tratamiento con gencitabina. Es el único fármaco que tenemos ahora mismo cuando la enfermedad progresa. La gencitabina se aprobó en base a este estudio, que es un estudio que comparaba gencitabina con otro fármaco, con 5-FU, y lo que buscaba este estudio era control clínico de la enfermedad. Demostró que la gencitabina controlaba en un 24% de los pacientes la clínica de la enfermedad y llevó a la aprobación del fármaco. También demostró mayor beneficio en supervivencia que el 5-Fluoracilo, y este es el estudio que llevó a la gencitabina a hacer el tratamiento de lesión. Posteriormente, apareció esta combinación, que es la combinación de tres fármacos, Ossaliplatino, 5-FU e Ilinotecan, que se comparó con gencitabina en pacientes con enfermedad metastásica, menores de 76 años, con buen estado general y sin alteración de los niveles de bilirubina, y demostró beneficio en supervivencia global frente al tratamiento con gencitabina sola. Pero es una combinación tóxica, por lo que la mayoría de los pacientes no son candidatos a recibir una combinación de tres fármacos para el tratamiento de su enfermedad, sobre todo en pacientes mayores. En cuanto a este estudio, en el año 2013, Teresa me mata porque no acabo, pero ya acabo, se comparó gencitabina a Braxane, que es el NAPA-Clita-SEL, frente a gencitabina en monoterapia, y en el año 2013, esta combinación también demostró un incremento en la supervivencia global. Es una combinación que también puede ser más tóxica que la gencitabina, sobre todo toxicidad hematológica y neurotoxicidad, problemas de hormigueos en las manos, en los pies y calambres, que muchos de vosotros tendréis y os han tratado con esta medicación. Hay un desarrollo importantísimo en cuanto a nuevos fármacos en cáncer de páncreas, que intentan luchar frente a las células tumorales, pero también frente a los tejidos de alrededor del cáncer de páncreas, procurando actuar frente a la enfermedad. Y en cuanto a estos fármacos, que actúan tanto en la célula tumoral, como en los vasos, como en las células del estroma, pues todavía no disponemos de ningún fármaco que haya demostrado beneficio frente a las combinaciones que os he dicho que están aprobadas actualmente. Recientemente os voy a comentar este estudio que está ahora mismo en marcha, que lo que mira es si el estroma del tumor, si el tejido que hay alrededor de las células del tumor tiene mucho ácido hialurónico, como el de las cremas, y si tiene mucho ácido hialurónico, se combina un fármaco que es una hialuronidasa, un fármaco que destruye ese tejido para que la quimioterapia penetre mejor. Y en los estudios que hay hasta ahora, fase 2 están en marcha, los fase 3 han mostrado beneficio en los pacientes que al combinarlo con quimioterapia. Estamos buscando nuevos biomarcadores, nuevas moléculas que identifiquemos en el tejido del tumor para poder aumentar la supervivencia de los pacientes. Nos queda mucho por hacer, solo hemos logrado un poquito, pero queda mucho para nuestros pacientes. Muchas gracias. Naliri es el nuevo fármaco que actualmente está aprobado por la Agencia Americana del Medicamento y por la Agencia Europea del Medicamento en pacientes que son refractarios, o sea, que han progresado a un tratamiento de gencitabina o de combinación de gencitabina con otros fármacos. Este fármaco está todavía en vías de aprobación en España. En España se puede utilizar actualmente en muchos hospitales por una vía que es una vía de uso expandido, pero no está todavía la aprobación definitiva. Pero es una alternativa para pacientes en segunda línea de tratamiento, que es lo que nosotros llamamos cuando el paciente, el primer tratamiento que se le ha dado ha dejado de funcionarle. Cuando el primer tratamiento que utilizas para la enfermedad del paciente deja de funcionarle. Pacientes que son refractarios a la primera quimioterapia. Sería tratamiento de segunda línea. Puede ser las dos cosas, porque nunca les funcionó o porque les ha funcionado durante un tiempo y deja de funcionarles. Pues el 5-FU con Taxol nunca se ha hecho esa combinación. ¿Vale? El oxaliplatino es un derivado del platino, es diferente, es un fármaco de un mecanismo de acción totalmente diferente al Taxol. En lo único que podemos relacionarlos, se me olvida repetir las preguntas, me preguntan, ¿qué diferencia hay entre el Taxol y el oxaliplatino? Claro, hay dos combinaciones principales para el tratamiento del cáncer de páncreas. Tendríamos tres posibles esquemas de tratamiento. Una, la gencitabina en monoterapia, la otra sería la combinación de gencitabina con napatlitaxel, que es el Abraxane, y la otra sería la combinación de tres fármacos que se llama folfirinose. Nunca sean tanto gencitabina con Abraxane como folfirinose, se han comparado con gencitabina, pero no tenemos ningún estudio que compare directamente gencitabina Abraxane con folfirinose, por lo que no podemos decir cuál, realmente, de manera directa, cuál podríamos decir que es mejor o peor. En los estudios que se hicieron comparando folfirinose con gencitabina, la toxicidad de folfirinose era elevada, sobre todo en cuanto a toxicidad hematológica y en cuanto a neurotoxicidad también, porque los aliplatinos tienen toxicidad de los terminaciones nerviosas. Tiene una toxicidad sobre todo con el frío, que es muy peculiar, que cuando se cogen cosas frías o se bebe agua fría aumenta la toxicidad y luego una toxicidad acumulada en el tiempo. El esquema folfirinose solo se utilizó en pacientes menores de 76 años y en pacientes con muy buen estado general, que tenían niveles de bilirrubina normales. El esquema de gencitabina a braxane se utilizó hasta en un 8% de pacientes que tenían un estado general malo o regular, un ECOC que nosotros llamamos D2, es decir, que necesita cierta ayuda para sus actividades diarias. No había límite de edad en el estudio y parece que es un esquema que podría ser mejor tolerable aunque hay que tener cuidado igual con las toxicidades porque también tiene toxicidad hematológica y tiene toxicidad también de neurotoxicidad que es acumulativa con la dosis del fármaco. O sea, son esquemas distintos y hay que valorar el perfil del paciente para poder elegir entre uno y otro. A ver, repito la pregunta. Me está preguntando por los antecedentes familiares. ¿Quién valora esos antecedentes? ¿A dónde puede dirigirse? ¿Y qué pruebas debería hacerse? En cuanto a los antecedentes, la primera persona que va a valorar los antecedentes son los médicos del paciente que tiene la enfermedad. Y normalmente cuando se hace la historia en la primera consulta pues os habrán preguntado si tiene otros antecedentes familiares y tiene más familiares que hayan tenido cáncer o si el mismo paciente ya ha tenido otro cáncer previamente. Todos estos datos son muy importantes. Una vez que se sabe esto, si el médico considera que esa familia pues por los antecedentes familiares de toda la familia o bien por los antecedentes del propio paciente son unos antecedentes importantes debe remitirlo a una unidad de cáncer familiar o de consejo genético en cáncer que hay en la mayoría de los hospitales que en Madrid en la mayoría de los hospitales hay unidades de consejo genético o consultas de consejo genético en cáncer. sino también hay una en la página web de la Sociedad Española de Oncología de la SEON también hay un enlace que puedes ver las unidades de consejo genético en cáncer que hay en toda España. Entonces, una vez que te valoran la unidad de cáncer familiar en algunos centros en España tenemos un registro de cáncer de páncreas familiar que es un programa de cribado de familiares de cáncer de familiares de pacientes con cáncer de páncreas se coordina en el Ramón y Cajal se coordina en mi hospital pero participan ahora mismo 16 hospitales de España entonces lo normal es que si te diriges a una unidad de consejo genético estés donde estés si valoran que tienes un riesgo elevado ellos tienen los mecanismos suficientes como para redirigirte si ellos no hacen consejo genético en cáncer de páncreas y normalmente el seguimiento se hace en familiares de primer grado de un afectado y se hace habitualmente a una edad a partir de los 50 años o 10 años antes del primer diagnóstico de cáncer de páncreas en la familia y se hace por econdoscopia y resonancia una vez al año a ver pues aquí la primera y ahora volvemos allí yo quería hacer una pregunta es que el paciente se ha tratado con un apoyo en este momento y efectivamente con una toxicidad mayor con una pérdida de cajetas que se le van a hacer a raíz de eso lo último ha tenido una borracha natural que ha ido en la ausencia claro yo he hecho en cuenta en la realidad en los radios un equipo un equipo profesional digo porque evidentemente hay una urgencia un otorrino a la hora de llenes y aconseja que nos dice que no toma nada caliente ni se duche con agua caliente ahora escucho que el frío aumenta la toxicidad y entonces pienso bueno que hacer ya me está comentando el caso de un paciente que está con poliquimioterapia parece que con el esquema folfilineos y tiene una toxicidad importante hematológica sobre todo de bajada de las plaquetas y tiene toxicidad neurológica porque no aguanta sobre todo el frío esto es muy frecuente son las toxicidades más frecuentes del esquema de tratamiento que está recibiendo su familiar ¿qué se puede hacer? pues lo primero es informar adecuadamente al paciente porque en la primera consulta cuando el paciente va a empezar antes de empezar con el tratamiento tiene que conocer qué toxicidades tiene bien ese tratamiento para saber manejarlas el intentar prevenirlas también porque el conocer que los aliplatinos con el frío o al tomar alimentos fríos da una sensación como de algo al coger cosas frías incluso solo tocar un grifo pues da una sensación como calambre esto es importante para que el paciente cambie sus hábitos de vida entonces las instrucciones normalmente las suele depende de cada hospital hay en hospitales en los que hay más hay hospitales en los que hay equipos de enfermería donde se preocupan más de las toxicidades de los tratamientos o del manejo de la educación al paciente y otras veces pues lo hace el oncólogo como puede en su consulta entonces depende y es muy variable la información al paciente y la educación sobre las medidas que tiene que tomar depende mucho de cada centro y eso pues sí a lo mejor se puede trabajar en ese sentido yo creo que charlas como esta son importantes para para estas cosas conocerlas Pues es complicado el conocer todos los ensayos clínicos que hay disponibles puesto que no ha habido varios intentos desde la agencia española del medicamento también hay algunas empresas como Medravo que intentan publicitar los ensayos clínicos que hay ahora mismo en España pero no hay una red clara de información para los pacientes para conocer bien cuáles son las investigaciones que se están llevando a cabo generalmente como se informa más fácilmente el paciente pues preguntándole a su médico qué ensayos clínicos está llevando a cabo normalmente su médico se le informa y también pues a través de asociaciones como la asociación cáncer de páncreas que también se puede recibir esa información entonces Cristina a lo mejor os puede bueno no aquí solo deciros que nosotros en la web de la asociación intentamos tener colgados los ensayos clínicos que hay activos y un enlace a la agencia española de medicamento pero bueno también si hay dudas pues nos mandáis un email y nosotros intentamos consultar en vuestro entorno qué ensayos clínicos hay en ese momento respecto a esto pues actualmente se están la mayoría de los ensayos clínicos que tenemos en marcha son ensayos para primera línea de tratamiento es decir para cuando el paciente se acaba de diagnosticar entonces en ese momento es importante consultar qué opciones de tratamiento estándar que son estas que os acabo de comentar yo y qué opciones en investigación tenemos tanto en el centro que está como en otros centros y es importante consultar esto porque en la diapositiva esta que os he comentado por ejemplo uno de los ensayos que nosotros tenemos abierto es este de la hialuronidasa del ácido hialurónico etcétera está abierto en numerosos centros en España hay otros estudios que miran determinadas alteraciones moleculares como puede ser para familias que tienen mutaciones en los genes BRCA1 o BRCA2 y se benefician de algunos tratamientos específicos o sea que para cada caso concreto se debería valorar en qué situación está el paciente y qué ensayos hay disponibles para tratamientos de investigación con el paciente esto es muy interesante y no lo he puesto me acaba de preguntar sobre el estudio SPAC que se publicó en ASCO de este año que por el grupo de investigación de Liverpool que combinaba gencitabina con capecitabina en pacientes que se habían operado de cáncer de páncreas después de la cirugía en lugar de dar solo gencitabina se añadía la combinación de capecitabina con gencitabina capecitabina es un tratamiento oral son las pastillas que habréis oído a los pacientes con cáncer de colon o con cáncer de mama que toman y que toman durante el largo tiempo esta combinación ha demostrado beneficio en supervivencia pero el estudio todavía no está publicado solo se ha comunicado como una comunicación oral en el Congreso americano entonces estamos a la espera de la publicación de los resultados y probablemente se cambie el estándar de la adjuvancia del tratamiento después de la cirugía en los próximos años por este estudio o sea es un estudio muy importante los pacientes recién operados los que ya están en enfermedad metastásica la combinación de la gencitabina con capecitabina no llegó a demostrar beneficio en supervivencia global por lo que no nos sirve para un estadio avanzado en la enfermedad pero sí para pacientes que se acaban de operar o de una chica allí que ha sido ella bueno pues normalmente lo manda el oncólogo o el cirujano depende porque normalmente la esteatorrea es un síntoma que puede afectar al principio o incluso después de la cirugía y entonces incluso el cirujano después de la cirugía puede remitirle puede mandar al paciente ya con las enzimas pancreáticas sí 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 ya a ver a ver me estaba o por la hinchazón vale me está preguntando el caso de un paciente lo repito porque lo oyen en internet está preguntando el caso de un paciente que tiene enfermedad metastásica está en tratamiento y resulta que está muy hinchado acogió peso y no sabemos si es por la hinchazón o por la propia quimioterapia lo normal es que sea por la retención de líquidos que tenga y la retención de líquidos puede ser por numerosos factores de los más frecuentes son la pérdida de proteínas y esto normalmente se refleja en los análisis por las proteínas totales o por la albúmina y encuentras niveles muy bajos esto hace que se retengan líquidos en las piernas y en el abdomen aparte que podría tener también otros factores como puede ser problemas del hígado o carcinomatosis peitoneal y que retenga líquidos por otros motivos pero una causa importante y prevenible es que tenga baja las proteínas y entonces con una alimentación se puede mejorar esa hinchazón y normalmente el líquido le pesa o sea no es el peso de que engorde sino que es el líquido muchas gracias a vosotros lo que necesitéis ya lo sabéis